Estamos de vuelta, estamos de vuelta y el día de hoy en Los Catedráticos estamos conversando sobre la importancia de la investigación en las enfermedades oncológicas. Cuántos avances tenemos, podemos verificar y los retos que tenemos por delante el doctor José Selly, investigador, la doctora Susana Martínez, oncohematóloga pediatra, esas son las personas que se dedican al cáncer de origen de la sangre para que la gente lo entienda. En Los Chiquitines tenemos a Jessica Ruiz. Es una profesión triste. Muy difícil. Y también muy desafiante. Y deja sus beneficios. Cuando me presentan algún caso para operar los niñitos, pues a veces uno como se echa para atrás, bueno, pero hay que echar para adelante, ¿verdad? Tenemos a Jessica Ruiz, quien es la coordinadora de la unidad de investigación del oncológico, del Instituto Oncológico Roberto Peter, y Pedro Ferreira García, quien es internista y está haciendo, está cursando oncología médica en este momento ya en su tercer año de FELO. Liz. El doctor Selly dejaba algunos puntos sobre la mesa antes de irnos. No, dejó un torpedo. Dejó un torpedo. Dejó un torpedo. Dejó un torpedo. Vamos a ver, doctora. Adelante. No, pero no estoy diciendo que es lo único que hay que hacer. Hay que trabajar en todos los niveles. Hay que investigar dentro de la persona, hay que investigar dentro del ambiente, hay que investigar. El ambiente incluye la fábrica y los procesos, y hay que investigar dentro de la sociedad. Sí. Entonces, Susana, esto que mencionabas hace un momento, la doctora Susana Martínez, oncohematóloga pediatra, decía que se están investigando algunos aspectos ligados, por ejemplo, a la placenta, ¿verdad? Una vez nacemos, pues eso que nos sirvió de cordón, ¿verdad? De vida con mamá, pues entonces se está estudiando y se ha observado la presencia de plástico, ¿verdad? De nanoplástico. Entonces, desde el punto de vista de esto que señala el doctor Selly, que vemos muchas veces, nos reducimos a decirle a la gente, mira, cambia de estilo de vida, como un dedo así grande, cambia de alimentos. O sea, tú eres el culpable de tu enfermedad. Pero entonces, ¿es posible hacerlo desde el contexto particular o se necesita un escenario general de estado, de sociedad, diferente? En parte, porque es como dice el doctor, no podemos puntualizar solamente el paciente de que usted es el culpable y porque usted fumaba y porque usted era obeso y porque usted comía. Sí, son cosas que influyen, pero hay muchos factores propios de la genética, la predisposición familiar al desarrollo del cáncer, que sí podemos reducir riesgos con hábitos saludables, pero no lo vamos a poder reducir siempre a un 100%. Hay otros factores importantes que tenemos que ver, que son los que se están estudiando en la investigación, además de los factores intrínsecos de la causa, estamos viendo mucho lo que es el microambiente tumoral, cómo se desarrolla esa célula. ¿Qué es eso, doctora? El microambiente tumoral. Recuerda que tenemos un público heterogéneo. Claro, es a nivel celular, cuáles son los factores, sustancias, proteínas, genes, que se encuentran alrededor de ese tumor que permiten su crecimiento, cuáles cambios a nivel celular van a permitir la proliferación de estas células que posteriormente se van a desarrollar en cáncer. Entonces, vamos viendo esos factores que nos han permitido filiar causas, genes y crear terapias dirigidas contra esos tipos de cáncer que han hecho una diferencia tremenda en el tratamiento de cáncer, tanto en adultos como en niños. Antes a los pacientes les podíamos decir en muchos tipos de cánceres, bueno, tiene un cáncer, vamos a tratarlo, pero no sabemos si le va a ir bien o le va a ir mal. Hay casos que respondan muy bien, hay casos que no. Pero ya con el avance de la medicina en los últimos años, el advenimiento de las nuevas tecnologías han hecho que demos pasos de gigante y que podamos decirle a ese paciente, no, mire, usted tiene un gen a este nivel que lo predispone a un cáncer más agresivo. Ya los tratamientos de la medicina va a una medicina personalizada según las características de cada tumor y es lo que nos ha permitido dar un mejor pronóstico a los pacientes y ofertar una mejor calidad de vida y a eso es lo que ahora mismo van orientados a las investigaciones científicas. Tú tienes ahí la gente que nos está siguiendo, por ejemplo, por YouTube, que nos está viendo a través de Telefuturo. Ve ahí una imagen de una célula. Tú decías que eso sería como el ambiente normal, ¿verdad? Es el ambiente natural. Lo que nos acabas de decir, ¿qué es lo que plantea? Es que hay un fallo en algún punto de la proliferación celular, del ciclo celular, que nuestro cuerpo está programado, tiene un reloj biológico de áreas de chequeos que van evaluando el crecimiento de esa célula y nos van viendo, bueno, aquí hay algo malo y el cuerpo automáticamente está tan bien creado que lo va destruyendo, pero hay un punto en ese desarrollo. Los lisosomas agarran y dicen ¡wup! Y eliminan el problema, por ejemplo. Y eliminan el problema, por ejemplo, pero por cambios en esas células, pues, pasan ese chequeo y las células siguen creciendo, van desarrollando sustancias, se multiplican y permitan la proliferación de esas células malignas que pasan esos puntos del control y hay un crecimiento descontrolado, que es lo que vemos en el cáncer. Exacto. Pedro, ¿qué aspecto tienes que decirnos frente a este concepto, el concepto de la agresión que está teniendo, según las investigaciones de hoy día, la agresión que está teniendo ese mundo celular, que es importante que todo el mundo sepa que cuando hablamos de la célula estamos hablando de la estructura que, más chiquitita, que no la podemos ver con los ojos, ¿verdad? Pero que es independiente hasta cierto punto, que tiene vida y que todo eso implica lo que somos. Bien. Tomando de partida eso que usted mencionaba, doctor, realmente el microambiente tumoral también hace mención de lo que está alrededor de esa célula. Esa célula, que como bien decía la doctora Martínez, tiene cambios y alteraciones, pues, de su estructura genética que dicta cómo se va a comportar y que en este caso le dicta un comportamiento maligno. Vamos a ver que lo que está alrededor de ella es muy importante. Tanto, digamos, el espacio donde está, que lo conocemos como el estroma, que la rodea, cuál es la vascularidad, es decir, si hay vasos sanguíneos que la nutren y que un ambiente, vamos a ver que se va a distinguir de un tejido a otro. Las células tumorales, como parte de los mecanismos por los cuales pueden proliferar, es adecuarse a un espacio, es decir, adecuar el espacio donde están a ellas mismas. Van a producir, pues, muchas sustancias, fibras colágenas, las cuales van a hacer que se pueda proteger en cierta medida de los ataques del sistema inmune. También va a ayudarse produciendo, pues, vasos sanguíneos nuevos que van a hacer que pueda crecer más y que pueda sostener todo ese entramado que es el desarrollo de una célula tumoral a las lesiones macroscópicas que ya vemos que son los tumores que los vemos por los diferentes medios de imágenes y de laboratorios. Básicamente, con esto quiero decir que todo lo que rodea a la célula es un aspecto importante a la hora de tratarlo y es algo que no tomábamos en cuenta anteriormente, pero a sol de hoy vemos que es un factor súper importante en el desarrollo del cáncer. Bueno, señores, nosotros tenemos... Ah, Mauri, yo voy a terminar con tres enemigos. Tres enemigos. Vamos a ver. Ya usted tiene suficiente, doctor. No agregue más. Vamos a ver. Ahorita hablábamos de la crisis civilizatoria y todos estuvimos de acuerdo. La crisis civilizatoria. Exacto. Que cada vez vivimos en condiciones que una sociedad, el metabolismo de una sociedad es más agresiva. Más agresiva. Vivimos más. Sí, sí, vivimos más. Vivimos más. O sobrevivimos más. Es porque sobreviven los niños, ¿no? Creas que es porque vivimos más años, ¿no? Ahora bien, el tema que la búsqueda de la respuesta es dentro de la célula. Dentro de la célula. Y entonces no es una crisis civilizatoria. Bueno, el problema es... Entonces, yo no digo que no sea importante estudiarlo. No, no, es que aunque lo diga... Pero el problema es que el 99% o más de las investigaciones están dirigidas ahí. Bueno. Y además están financiadas por agencias de mercado de farmacéuticas, que son las que trazan la agenda. Y al final se transforman en un medicamento o en una terapéutica del mercado. Y nosotros no somos capaces de ver más allá. O sea, tú conoces a Birchow, lo has oído hablar. Sí, sí, Birchow Rudolf. Patólogo. ¿Verdad que sí? Sí, sí, 1848. Pero además de ser patólogo, desde la célula, Birchow empezó a preguntarse. Sí. Y un crítico. Y terminó siendo el padre de la medicina social europea. Bueno, de hecho... Desde la célula. Desde la célula. Porque no se quedó en ver la célula. Es más, Birchow... Entonces, esta juventud se queda en la célula. Sí, pero hay un aspecto... Y tiene que saber que ahí va más allá. Ya, el ser humano no es igual uno con otro. Dependerá de la clase social. Ahora, claro, cuando él tiene su paciente, tiene que enfocarse en su paciente. Y tiene que tener los conocimientos. Pero tiene que tener una teoría del problema más grande. Que hay un elemento que altera el gen. Y el gen, la alteración del gen es el problema. No. ¿Qué produjo la alteración del gen? Es ir más allá. Sí, ahí hay un aspecto... Por eso digo, por eso digo, doctor José Sely, y me encanta la posición que usted tiene. Porque es muy crítica. Es muy crítica y no como forma de congraciarme con usted, porque esa no es mi personalidad. Sino porque, de hecho, da en la diana. No, a mí me sorprende tú estás de acuerdo conmigo. Da en la diana. Da en la diana. O sea, da en el punto, en el punto principal. O sea, si nosotros en este momento abrimos los micrófonos y ponemos a la gente, abrimos las líneas y ponemos a la gente a opinar, verá que la gran cantidad de malnutrido, sobre todo con obesidad, con sobrepeso y obesidad, con el problema que traduce lo que comemos. Porque aquí no tenemos opción, cuando vamos al supermercado, a comprar algo que sea saludable, porque de repente tú tienes ahí los pesticidas, por ejemplo. La cantidad de pesticidas, tú vas a comer fruta, por ejemplo, vegetales, pero está con una dosis de pesticidas que tú no la estás comprando, pero te la ponen de ñapa. De gratis. De gratis. Entonces, evidentemente que eso es bastante interesante. Jessica. Jessica. Bueno, yo me siento feliz realmente. Me siento feliz con las desgracias que tenemos. No, porque a pesar, o sea, traer hoy este tema aquí, que la población la escuche, para mí es muy satisfactoria, porque todo esto que ustedes han hablado es un factor importante, pero nos preguntamos las inversiones que se hacen en la prevención, la promoción y la detección temprana. Eso es un buen punto. Este es un punto importante, porque yo soy de las personas que digo, si hacemos una buena prevención y promoción de todos los tipos de patología, no tuviéramos, doctor, tanto pacientes, tanto incremento, tanto aumento. En nuestros centros hospitalarios, la educación, todo esto que ustedes han hablado ahí, estamos haciendo una inversión para esto, ok, hablamos de la célula, hablamos de las casas farmacéuticas, los ensayos clínicos, las herramientas, por ejemplo, la inteligencia artificial que ha venido hoy, verdad, a revolucionar. Sí, es una herramienta importante que realmente nos sirve para un diagnóstico temprano, pero aún no ha sustituido el criterio clínico del médico. Entonces, tenemos una ley, doctor, que nos rija en investigación a nivel gubernamental en este país, que pueda apoyarnos a que no solamente sea a fondo sí, sino que tengamos esa cultura y que pueda realmente llevar a la población de una parte integral, una parte educativa, una parte que esa población, yo soy de Barahona, orgullosamente del sur. Y nosotros estamos incluso, el instituto está, va prontamente, tiene proyecto de colocar una sede del oncológico allá, porque una de las poblaciones más alta que tenemos en el instituto, y mis compañeros me corroboran, es en el sur, verdad, pero no es porque, yo digo que el sur es fecundo, doctor, no profundo, porque tenemos que evolucionar a la mejora. Pero, hablo desde mi provincia, nos falta todavía mucha educación en la parte preventiva, porque ya está la enfermedad, pero ¿cómo la evitamos? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la población, y nosotros como en el área médica y de investigación, de también estudiar esa parte? Me parece muy interesante ese planteamiento que hace Jessica, porque es que realmente estamos haciendo la inversión en atender al paciente que ya está enfermo, y quizás ya en una condición muy avanzada, en donde no hay muchas opciones que ofrecerle a ese paciente. Al punto, Liz, que yo me río cuando yo escucho personas planteando de manera muy seria, necesitamos un hospital traumatológico para el sur, necesitamos dos hospitales oncológicos para el sur, cuatro, veinte, dieciocho, trescientos, señores. La hemorragia no está en, o sea, la solución, o mejor dicho, no está en construir muchos hospitales, es en prevenir el problema. Tenemos que irnos a una pausa, señores, hoy conversamos sobre la importancia de la investigación en las enfermedades oncológicas. Ya volvemos.